Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado, va a matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de la belleza, y que llevo en el alma a Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero confesarme y desnudar el alma, para que sepan todos como soy. Hoy soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si ella me llama. Hoy quiero confesarme y desnudar el alma a Andalucía. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que le demó a la vida tantas cosas, y he cantado bajito alguna nana, alguna nana, alguna nana, alguna nana, hoy quiero confesar, hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorado, pa' matar los rumores de aquella esquina, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de la pele, y que llevo en el alma a Andalucía. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy algo cansado, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. En el camino tantas cosas.